Último bloque de este tramo de desayunos informales y hay tiempo para una entrevista más. Sí, vamos a hablar ahora de un sello discográfico que tiene una misión muy especial que es un rescate musical de cintas que se han ido perdiendo, particularmente referentes de la década del 60 y del 70, donde no solo se recomponen las historias de vida de las bandas, sino también que se comparten las producciones musicales y se amplifican por distintas plataformas de música. Vamos a recibir ahora a Gonzalo Montes para que nos cuente un poco de este proyecto y en qué situación estamos actualmente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por todo. Bienvenido, gracias. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias. Ustedes hablan mucho del rescate de la música colérica. Sí, en realidad. Criolla del Uruguay. ¿Qué quiere decir eso? Sí, es un concepto que es medio colera para ti. Nace, es una plataforma que lo que quiere, como bien decías, es rescatar lo que es la música uruguaya del 70 al 70 a partir de las cintas, que es el primer formato donde la música, vamos a decir, cobra vida de alguna forma. Las bandas lo grababan, quedaba ahí y eso iba a los discos. Colérico porque en realidad, si uno analiza como el contexto de esas bandas en ese momento, era como un acto colérico en sí, el hecho de querer hacer música en ese momento con instrumentos de muy mala calidad, sin lugares para tocar, bandas que no tenían acceso a los formatos que tenemos hoy de grabación. La infraestructura y tal. Todo. Entonces era como, bueno, si querías grabar, era como un acto bastante colérico. O sea, lo hacías hasta de bronca ya porque era, quiero llegar a esto. Claro. Entonces fue como un concepto que partió un poco de ahí, el concepto del sello de rescatar esas bandas que tuvieron esa intención, llegaron a tener la cinta y no así la producción. O sea, que un sello les bancáramos a decir la edición. Claro, es un trabajo de arqueología prácticamente. O sea, van al rescate de trabajos que no es que necesariamente bandas que la rompieron en su momento. No, van a rescatar aquello que si ustedes no lo agarran ahora, se va a perder para siempre. Claro, pero no llegaron a amplificarse eso. No, claro. No, si eso no siguió. Claro, son bandas que capaz que fueron, grabaron esa cinta y su intención era ir, por la única forma que vos tenías de editar en esa época, era con un sello que te bancara la edición. Claro. Es decir, el vinilo en esa época. No llegaron al vinilo. Claro, no llegaron al sello. A solo la cinta. Claro, que no llegaron al sello que le dijeron, bueno, sí, les editamos el disco, entonces quedó en una cinta, guardaba en un cajón, en algún lugar por ahí y tal. Y con Grupo Tao fue la primera experiencia donde llegaron a montar todo esto, pero no solo recuperan la cinta, sino que también involucran historia de vida, localizan a los cantantes, a los cantantes de la banda. Sí, el trabajo que hacemos con Grupo Tao fue como, bueno, los que debutaron con el sello. Sí, en realidad más allá de la cinta y de la música, nos importa que además quede en un soporte la historia de vida de la banda. Las veces que tocaron, los integrantes, la historia, cómo llegaron, qué los motivó a eso, y darle también como otra cosa un contexto, una historia a la música. Y tenés también este Grupo Revelación. ¿Hay alguno más que ya tengan identificado como para ir a buscar esa historia y esa banda? Sí, Grupo Revelación es ahora el próximo lanzamiento. Nosotros le decimos rescates a los trabajos que vamos haciendo de alguna forma. Dimos con la cinta y estamos en una campaña de tratar de localizar a integrantes de esa banda porque esa banda fue una banda que por lo que tenemos entendido se formó en la localidad de La Paz solamente para grabar, porque uno de ellos se iba a Europa. Era italiano, Mario Di Gregorio, el baterista. Se fue a Italia porque lo llamó el servicio militar. Entonces el tipo dijo, bueno, si me voy a Italia, voy a llevar una cinta para Italia, a ver qué pasa. O sea, estoy en Europa. Armó una banda para grabar, se llevó la cinta y cuando volvió, obviamente con la cinta no pasó nada en Europa y quedó en un cajón ahí. Entonces, cuatro de sus integrantes, dos fallecieron y estamos buscando a otros dos, que estamos en una campaña feroz, buscándolos, que es Jorge Canedo y Antonio Delgado. Si alguien sabe algo de ellos. ¿Qué son? ¿Qué rol tenían dentro de la banda? Uno era Jorge Canedo, era el bajista, y Antonio Delgado era cantante. Y bueno, ellos eran parte de la banda y ya no tenemos ningún tipo de ato. Ya buscamos, llevamos a medio de La Paz, más o menos, tratando de ubicarlos. Y no, no, no hemos tenido mucha suerte todavía. ¿Esto es el grupo de revelación? No, esto es TAO. Esto es TAO. Esto es TAO. Bien. Esto es TAO. ¿Y cuánto tiempo lleva todo este proceso entre que investigan, indagan, reconstruyen? Bastante, más que nada la parte de contacto con los integrantes. En realidad las historias de las... O sea, tanto Leo, que hoy no pudo estar con nosotros, le mando un saludo. Leo, como yo, coleccionamos un montón de tiempo y estamos bastante ligados a esto hace muchos años. Entonces, varias de estas informaciones las tenemos por estar en contacto con esos materiales. Y bueno, cuando van apareciendo las cintas ya tenemos como una base donde partir. Y más o menos siempre sabemos dónde están los integrantes o cuál es la vida de cada uno de ellos y más o menos los podemos ir a ubicar. Esa es la parte más difícil, en realidad. La de recolectar el material. No siempre se da que los integrantes, estas personas que están involucradas en los proyectos, tengan los materiales. O capaz no tienen ni fotos o hasta que no se acuerdan. Con Grupo Otav nos pasó que varios de los internetes nos dijeron que no habían nunca tocado en vivo al momento de hacer la investigación y cuando encontramos después archivos de prensa de la época, habían tocado una vez. Y no se acordaban. Es que son gente que capaz que tuvo una carrera de 50 años o capaz que la música fue un momento de su vida hace muchos años. Claro. Y son cosas que los años van borrando. Y el tiempo, porque hay grupos que han perdurado hasta hoy de aquella época. Estos que ustedes rescatan, ¿no? ¿Hay una justicia? ¿El tiempo trabaja en forma justa o injusta? Porque en lo que ustedes descubren cosas que deberían haber perdurado. Creemos que justa. O sea, justa en el sentido de que creo que somos varios los coleccionistas que tratamos de mantener como vivo, por lo menos, esos sonidos o esas bandas. O sea, porque antes de... O sea, yo con Leo, Leo y yo va. Antes también coleccionábamos y todo. Y este material iba quedando siempre con el mismo círculo. O sea, entre los que coleccionábamos, de mirar la foto que encontré, el disco que encontré, no sé qué. Entonces, este proyecto lo que buscaba era como romper ese y decir vos, saquemos los discos del estante porque al final los escuchamos sobre nosotros y queremos que los escuchen los demás. Claro. Algo ya dijiste, pero el criterio de entonces vamos por estos... Empezamos por acá con Tao, con Revelación. ¿En base a qué? Porque ustedes tienen más material, me imagino. Y la aspiración es la exhaustividad. O sea, todo lo que podamos digitalizar de lo que encontremos va. O no, vamos a identificar determinados estilos, vamos por determinado lado, determinada calidad musical de los integrantes. Sí, en realidad con el sello tenemos un cierto criterio, una cierta sonoridad que queremos cuidar. Obviamente todo lo que... También tenemos contacto con otros sellos y otras personas que hacen trabajos similares en otros lados. Y también es como que vamos repartiendo el material. A veces capaz que tenemos contacto con una persona. Y si tengo una cinta D y capaz que es algo, no sé, capaz que es más pesado de lo que nosotros estamos buscando. Y decimos, bueno, capaz esto se lo pasamos a tal de Argentina que investiga esto y capaz que él, en una coproducción lo podemos sacar juntos. Nosotros hacemos la investigación y él se encarga de amplificarlo porque es más como el target que ataca. Entonces es como que vamos también como seleccionando. ¿Cómo eran las letras de esa música colérica que intentan rescatar? En su mayoría, los dos rescates que tenemos son en español, en su mayoría en inglés muy mal cantado. Por fin, una fonética muy precaria. Pero igual mucha influencia de la música, por lo que estamos escuchando, de la música de la época. Sí, total. O sea, esto es más del 70. En realidad, las dos bandas que rescatamos son del 70. Esta es del 69-70. Y sí, o sea, Grupo Tao ya es una banda que ya tenía como sus integrantes una historia bastante importante dentro de la música. Todos ya tenían sus producciones musicales, sus integrantes ya tenían una historia. Grupo Reglación capaz que es como lo más amateur, aunque todos ya también tenían bandas, pero de formato más amateur. En Grupo Tao, por ejemplo, está Anilda, que era la cantante, que es una mujer que desde el 58 ya estaba integrando bandas acá en Uruguay. Algo que no era tan común tampoco, ¿no? Tener a una mujer encabezando un grupo. Sí, total. ¿Cólera para ti es el nombre del sello discográfico? ¿Lo buscamos así, tanto en Spotify y en YouTube, y los encontramos? Sí, en Instagram es donde tenemos como toda la plataforma, donde hay, bueno, cualquier información de Jorge Canedos y Antonio Delgado, bienvenida. Y además toda la información que vamos compartiendo está ahí. Perfecto. ¿Cólera para ti entonces, Gonzalo Montes? Muchas gracias por estos minutos. Mucha suerte. Ojalá sigan reconstruyendo mucho más. Ojalá aparezcan. Muchas gracias. Gracias.